¡Dice, tres, dos, uno! ¡Cállate! Se inspiró Alfredo, creía que estaba en una clase allá en la cinta costera. Fue en el Parque Omar, dando clase, ¿no, Alfredo? ¿Qué pasó? Bueno, y por acá, este es un contrarreloj, señor Alfredo. Lo que los competidores tienen que hacer, por eso que solamente va el equipo rojo de primero. Es el señor Modelo, sale Modelo, va al área de llantas, Modelo a hacer el cambio de llantas. Hay que colocar un pie por lo menos en cada una de las llantas, Alfredo, si no me equivoco, ¿cierto? Es correcto y dos pies en cada cubo. Hice un minuto con tres segundos. Vamos a ver qué tiempo logra hacer el señor Jean Modelo, que es uno de los competidores más rápidos del campo de batalla y, por supuesto, uno de los más rápidos también en la ratonera. Hasta los momentos, hasta el momento, lleva 45 segundos, Daniel. ¿Cómo lo ve? Una competencia bastante movida, hay de todo por acá. Salto táctico, jaula infernal, ratonera, campanada para Modelo, cincuenta y tantos de segundo, cincuenta y cuatro segundos para el señor Modelo. Haga su primera pasada, haga su primera vuelta. Vamos a ver qué tal le va al resto de los competidores escarlata. Una vuelta, cincuenta y cuatro segundos, seguramente pueden estar por ahí, por el minuto cincuenta y seis, cincuenta y siete, teniendo en cuenta que Modelo es pequeño, le va muy bien siempre en la ratonera. Pero luego vienen esta parte de las llantas que son movedizas, inestables las llantas y hay que tener mucho balance, fuerza de brazo y concentración para no resbalar, para no caer en ningún momento. Ros en el salto táctico, viene Ros, avanza y va a la ola infernal, la cual solamente hay que hacer dos peldaños prácticamente, viene Ros avanzando. Para luego salir, entra la ratonera, Ros, entra la ratonera, minuto con cincuenta segundos y sumando el tiempo, no se detiene, es Dimas Odas, el center field del equipo de Calle 7 de Panamá, sale con todo Alfredo. Sale con todo el señor Dimas, hacer el salto táctico, ahora le toca ingresar a la jaula infernal, media jaula infernal, se le ve bastante rápido, una prueba que es bastante desgastante al final del circuito, cuando te toca volver a hacer el salto táctico y la jaula infernal. Come la fatiga de las piernas, come la fatiga del desgaste cardiopulmonar, avanza Dimas por las llantas, lo está haciendo bastante fluido, me parece que está inclusive más rápido que el señor Yamodelo, porque Yamodelo se tardaba un poco en las llantas y podría marcar un mejor tiempo que el señor Jan. En este momento, el equipo rojo tiene dos minutos con cuarenta segundos acumulados, veamos más adelante cuál va a ser la sumatoria del tiempo, que tendrá que superar el equipo amarillo, hacer un menor tiempo al equipo rojo para poder ganar esta segunda competencia. Campanada, sale Paula Viale a toda velocidad, la chica del maravilloso mundo, el maravilloso mundo de Pau, avanza, jaula infernal, tiene que tocar los dos peldaños, de ida y de regreso, los dos últimos peldaños siempre tienen que tocarlos para cumplir con la norma, lo hace de forma correcta la competidora, ahora ingresa a la jaula la ratonera, competencia complicada de toda la vida en calle 7 Panamá, de la cual todos los competidores siempre se quejan, pero al fin y al cabo es icónica, una prueba clásica de calle 7, el salto táctico, la jaula infernal, la ratonera, clásico de calle 7 Panamá, sale Paula Viale para ser en la última parte del circuito, aquí siempre vemos como los competidores le bajan un poco a la velocidad porque empieza a fatigar, el cuerpo empieza a desgastarse y ya va a salir Paula Viale de la estructura para dar la oportunidad al señor Nelson, Nelson que está preparado para salir, arranca Nelson, muy fluido y muy rápido el competidor haciéndole arriba, tiene muy buena técnica a la hora de hacer este tipo de pruebas, señor Daniel. Sí, Nelson, tal vez no es el competidor que más deslumbra en el campo de batalla, pero tiene unas condiciones bárbaras este competidor, y es por eso que va a ser un hueso duro de roer en la etapa verde, Alfredo, y de hecho ha sido el novato que no está con la camiseta amenazado y que los competidores piensan una y dos veces antes de denominarlo, porque el pelado tiene condición, hay que decirlo, no será el favorito, no será el taquillero, no será el que a la gente le gusta muchas veces, pero adivina, para sacarlo aquí van a tener que sacarlo con grúa, porque es un competidor que se emplea muy bien a fondo físico, pero acá comete un error y me parece, bueno, al parecer no hay ningún tipo de error, y atención porque Modelo no va a salir en la prueba debido a un fuerte dolor que está teniendo Modelo, Modelo tiene un dolor en el área del... No se retira, se retira, ¿qué pasó? Es la información que está llegando acá arriba, llega por acá el señor Modelo, bueno, que hable el señor Modelo y que venga, no esté mandando mensajeros acá a decir una cosa, para entonces luego decir otra, va o no va, lo cierto es que el señor Modelo hace un par de días viene teniendo un problema en el cuello, el señor Modelo puede ser eso lo que le esté sacando de competencia en este caso, pero es que Modelo dice que quiere saber cuántas campanadas son para decir si él sale, o sale o no sale, ya, tan sencillo como eso, es lo que nos dice por acá el equipo de producción, Dice que, o es que, dice, te habla eso con el equipo, no con nosotros, dice que él sale a competir, pero suave, tranquilo, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso, Alfredo? Nada, si él quiere competir rápido, compite rápido, si compite suave, compite suave. Este es asunto de él y del equipo. Ellos verán qué hacen, qué decisión toman y cómo compiten. ¿Qué pide esto, Kevin? El capitán hablando de esa forma, no sé, ya, dijo, entregamos la prueba. Bueno, no lo sé, no lo sé. Lo cierto es que por acá avanza el señor Andrés Moya, de muy buena forma, por las llantas baja Moya a atacar el salto táctico. Avanzando Moya, 6 campanadas, va 6 con 33 en el cronómetro, avanza Moya, prácticamente la mediana da de que da casi un minuto por vuelta, es lo que ha hecho casi el equipo rojo. Oiga, Alfredo, recuerde, recuerde, todos los días se lo voy a recordar, no sabía que lo necesitaba hasta que se preguntaron todos los mandados en un día. Azat, ordena lo que quiera, viene por acá, mire, ahí está, 6 con 58 y llevan 7 campanadas. Prácticamente ese es el tiempo que ha mantenido el equipo rojo, un minuto por vuelta, más o menos, tal vez un poco menos, tal vez 58 segundos para ser más exactos, pero no nos pongamos tan técnicos, viene por acá Sol, avanza, el equipo amarillo pendiente de cada una de las pasadas del equipo rojo, hay que arriesgar en las llantas, se lanzaba Sol con todo, quedaba quitada a solecito por acá, pero coloca las piernas sobre la llanta para cumplir con el requisito que le indica el equipo de jueces, que es colocar por lo menos un pie sobre cada llanta. A mencionar, a recalcar, el equipo rojo hasta el momento no ha tenido retención en lo que va de la competencia, así que el equipo amarillo se prepara para hacer una pasada limpia. ¿Dónde puede haber retención aquí? Por lo menos en las llantas, que te comas una llanta, no hablo de manera literal, sino hablo de manera que falles una llanta o que falles un peldaño, es donde normalmente, y acá viene Modelo, vamos a ver qué tal le va Modelo, qué tiempo hace Modelo, dice que iba a salir con calma Alfredo, que no iba a salir muy rápido. Si sale con calma, me imagino que va a ser el tiempo que usted hizo, un minuto treinta, por ahí arriba. Cambia la técnica de hacer la jaula infernal, se acuesta Modelo, para no tener que forzar la parte que le está molestando. Es un dolor que causa, a veces estos son dolores que vienen por parte del entrenamiento o por un mal movimiento dentro del campo de batalla. Coloca los dos pies sobre el cubo, avanza hacia el salto táctico. Avanzando. ¿Vean, Carlos? Carlos, avanza, ahí está Modelo, en la jaula infernal, le hace falta una cara más para entrar a la ratonera. Y bueno, y eso que iba lento, Alfredo, que iba media máquina, él dijo que iba a ir suave. Bueno, yo no quiero saber flash, que usted sabe, da la campanada, hizo aproximadamente el mismo tiempo, casi. En 55 segundos, no llega el minuto. Así que no salió nada suave. O era una cascarita para el equipo amarillo, Alfredo, ¿qué piensa? ¿Qué dice Kevin? Era una cascarita, nunca entregó la prueba, salió bien rápido. Sí, y que él iba lento, que iba relajado. No se explica en la ratonera, dije, para engañar, no sé mentira. Igual iba rápido en la ratonera. Hizo mejor tiempo que su primera pasada. Bueno, acá queda discreción ustedes, ahí está el señor Modelo, un poco lastimado. Y es que son 3, 4 temporadas sin parar también, que lleva Modelo, Kevin, Brian, Eddie Kellis, ¿quién más está en esa ronda? Marlene. No, Rossi paró por el tema de la lesión. Pero son 5 competidores que llevan un año, si no me equivoco, a Lilo. Pero sin parar, esto por acá parece fácil, parece sencillo, desde la comodidad de su casa criticar a los competidores y decirles que están en panca, para no decir otras cosas que escriben en redes sociales. Pero tener un año seguido dentro de Calle 7, la verdad, es bastante complicado. Kevin dice que quiere una temporada libre, la otra de receso. Que si está cansado, entonces, que coja una temporada libre, dice la productora. Quiero presentarlo. ¿Qué presentar? Preséntese, pues, su nombre. Quiero presentar el programa. Oh, preséntese. María, quiero seguir esa senda. Ok. Pero entonces tiene, campeón el chamo, Marcose, campeón, Daniel Domínguez, campeón. Ya está viendo por dónde va el asunto. Ya no sé qué decir. Ya está viendo quiénes son los que más o menos dé mi campeón a presentar el premio. Pero ella por lo menos tiene la posibilidad. Y se marchó. Bueno, así que... Quiero, quiero, me interesa. No, está bien, está bien. Querer es poder. Exacto. Yo me lo creo. Está muy bien, señor Kevin. Lo veo. Así mismo se lo creyó el chamo y mira dónde está con su camisa de la escuela. Ahí está el chamo. Nadie creyó en él, pero el chamo ahí está y lo hace muy bien, Alfredo. Bueno, ¿qué? Tengo que venir con mi camisa de la escuela porque vinieron los muchachos y yo me quería adaptar a la escuela, a la cosa, el ambiente. Lo cierto es que es verdad, Kevin. Uno tiene que creerse las cosas, uno tiene que tener determinación, perseverancia y por supuesto, prepararse porque al final la suerte te puede llegar en cualquier momento. Lo importante es estar preparado porque si te da la suerte y no estás preparado, allá la vida, ahí es donde está el problema. Entonces, la suerte existe, pero existen los que la aprovechan y los que no la aprovechan. Así que, métete eso en la cabeza y si ese es tu objetivo, propóntelo y estoy seguro de que lo puedes lograr. Bueno, primero ganar Calle 7. O sea, gane Calle 7 y después entonces podemos hablar. Gracias por los consejos. Ahí está, ahí está, ahí está el señor Kevin. Bueno, de repente puede ser qué de Calle 7, no, puede ser otra cosa. Ustedes lo saben, abre su cemento, el maravilloso mundo de Kevin, una cosa así. Ahí está. Vamos a 13 campanadas para los que preguntaban a cuántas campanadas. Vamos, ahí está 13 campanadas. Ojo, porque el día de mañana estamos entregando los últimos boletos al desafío caribeño. Viene por acá, avanza. Y atención porque es masculino el día de mañana. Moya y el señor Nelson se la juegan por los escarlatas. Uf, uy, 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 uy. Ey, 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 yo no creo que quieran poner eso, pero bueno. Viene por acá, Calle, avanza, sale. Qué miedo eso. No, Nelson. Bueno, y ya cada uno dijo que con quién le gustaría dormir, quién ronca, quién no ronca, quién... ¿Quién se tira gases no deseables en la noche? ¿Quiénes son sonámbulos? Conozco varios aquí sonámbulos que se levantan en medio de la madrugada. Viene por acá, señoras y señores. Va a salir Nelson. 13 campanadas, 12 minutos con 59. Me parece que el promedio está ahí. 58, 59 segundos prácticamente por pasada. La mediana, por decirlo de alguna manera. Así que, oye, el que vuelve es el gran... ¿Quién vuelve en ese desafío caribeño, producción? Ah, no, 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 no. Polilla. Va a estar por allá con nosotros. ¿Quién? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Cubilla. Cubilla va a dormir solo y con tres habitaciones por medio libre porque ronca demasiado, dicen por acá. Para que no interrumpan ningún tipo de los competidores a la hora de descansar. Lo cierto es que el equipo rojo dejó la marca. Vamos a ver si el equipo amarillo está listo y preparado. Pero vamos a ver antes lo que los competidores dejaron a continuación. Estamos buscando, no se preocupe. El Brian, el Nio. Vaya, goza. ¡Uf! Este Nio es de temer. Si usted comparte habitación con Nio es de temer. Es de temer porque es un tipo que le gusta la comida. Le gusta comer de todo. ¿Y usted sabe qué pasa en la noche? Le dicen el zona. Ah, el sonámbulo. Ok. Eso no da miedo. Da miedo de que Nio es un tipo de buen apetito. Y mezcla muchas comidas. Mezcla que si frijoles, que si pollo, que si carne. Eso es lo que pasa aquí todos los días. Es verdad. Vamos a ver. Tía, vamos con la pota. Amiga, a ver, ¿quién te gustaría que fuera tu roomie? No puedo ser yo. O bueno, del equipo, del mismo equipo, sino del equipo rojo. ¿Quién te gustaría? Solo, obviamente. Ay. Porque nosotros no entendemos nuestro desorden y nuestras cosas. Ay. A perros, tú vas con la boca. Ya estaros. Primerita. Mira, ¿cuál te gustaría que fuera tu roomie? No de tu equipo, sino del equipo amarillo. ¿De el equipo? Sacándome a mí. Sacándome a ti. Yo quiero que mi roomie sea... Del equipo amarillo. Sorry. Para formarla ya y darla con todo. Rose. Rose. Sí, Rose. ¿Tú? ¿Por qué? Porque creo que soy la persona que más me llevo de las amareas. A ver, Solecito, aún no estás en bocas, pero si quedas, ojalá. Marlene, ¿pero quién te dijo que yo no estoy seguro? Me iba a regalar su boleta y yo lo tomé. Ya, ya lo agarraste. No ganan la competencia, así que yo. Ya, ya, entonces estamos. Estoy en bocas. Bueno, a ver. Bueno, las chicas decidieron con quién quieren compartir habitación. ¿Qué preocupa? Los caballeros. Vamos a ver los caballeros. Nicky, usted todavía está en espera del vuelo. ¿Qué pasaría? Nicky, ¿qué pasaría si no gana y se va a ir más solo? Y tú dijiste que mañana son los últimos boletos y ese masculino ya yo no voy. A ver, quedan dos más de chicas que el público puede escoger. Ay, pasó, tapá. ¿Usted ha tenido la oportunidad así? ¿Cómo así mismo ha tenido la oportunidad de ser campeona? Así mismo, estaba ahí en el puntito. Solo me faltaba un piecito delante y ya. Pero mira, yo sé que Dimas sin ti no puede vivir. Dimas es todo para ti, tú para él. Ya, vaya, Nicky. Tranquila. Ah, listo. No hay que competir. Ay. ¿Para qué vamos a competir si yo no tengo, si no, que pollito de pronto que podamos ir? Ey, pollito, ¿qué pasa? Esto se va a las redes sociales. Claudia, esto no es así porque sí. Ay, no es por competencia. La gente va a votar en las redes. Ah, bueno, mi gente, bella y hermosa. A toda esa fanaticada que me apoya, que me quiere. Si ustedes quieren que yo vaya por allá, está esa en Bocas del Toro. Me espera con ansias, ganas de conocer la tapasca. ¿Por qué Claudia tiene que ir? Porque yo soy la alegría, porque yo soy todo, porque la gente me quiere, porque yo sí es de temporada. La gente me espera con ansias, me quiere conocer. Y porque a mí nunca me he echado por eso. Si usted es la alegría, ¿Nikki qué es? Nikki es el amor. Ella va con su amor. Yo no voy en plan de amor. Alegría y competencia, yo. Yo voy en plan de conquista. De pronto por allá. ¿Qué pasó? Vamos a ver con quién quiere dormir. Pero público, si ya Claudia dijo que me lo regalen, hagan la buena. Vamos a ver con quién quiere dormir el nido de chilibre. Adelante, por favor. ¡Pátina de guerra! Sean, vamos para Ocas. ¿Quién te gustaría que fuera tu roomie, pero del equipo contrario? Aquí los que vamos. El señor Dima, Dima. Mira, tú nunca has vivido esta experiencia de compartir cuarto y eso. Ahora sí. ¿Quién te gustaría que fuera tu roomie, pero del equipo contrario? Brian. Brian. Brian, acuérdate que nosotros compartimos habitación. En Chiriquí, ya la habitación de los 11, ya el segundo tatuado. Sean modelos. Sean modelos. Sean modelos. Actúas en forma extraña últimamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Es un buen muchacho. Es cool. Es cool, es cool. Poco, puede ser Coco o Nio. Coco o Nio. ¿Por qué? No sé, ellos son... O sea, sí, son... Moya. ¿Por qué? No sé, ya Moya está en una relación, ya no anda en la soltería. Podemos conversar, ahora tenemos temas en común porque, número uno, hace caso. Número dos, desde que yo aquí hemos hecho buen match en cuanto a amistad. Por eso que Kevin y Brian no van. Esa pregunta está además, el señor ya modelos, Chiriquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habitación de los 11, papá. Habitación y todo. ¡Ve! ¡Ve, bolé, bolé! ¡Eh, eh, eh, calvado! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡Eh! ¡Para, para, para todos! Bueno, ¿por qué quieren estar juntos? Para todos en desorden, ¿eh? Por la química perfecta. ¡Ay! Yo le dije en producción que eso se escuchaba feo. Yo le dije que se quiere compartir con modelos, habitación. Nio, todo el mundo quiere dormir con Nio. Es el que más problemas trae en la noche. Lo que pasa es que ella modelo es el único que tiene boleto. No podía escoger otro porque todavía los otros no tiene. Mira, yo voy a ser realista y sincero. A mí no me molesta que nadie me escoja. No, 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 hablando serio. Yo no tengo problema de la escogencia. A mí lo que me molestó... A mí lo que me molestó... John Modelo. Pero ¿cómo lo dijo? Me dije... John Modelo. ¿Por qué tienes que poner ese tono de voz? Es que no sabía. Yo me puse a pensar quién va de rojo. Era el único. Ahí dije... John Modelo. Let's just kiss. Yo quería ir con alguien, pero ese alguien ya tiene novia. ¡Ay! ¡Oh! Claudia, nada que ver. ¿El equipo rojo o amarillo? No, no es así, no. ¿Es de qué equipo? Es. Ex. Ex. Ex competidor. Merez. Me adoran. Vamos acá al mano, vamos acá al mano. No, no, no es... Es un campeón. Un campeón. Los tres presentadores somos campeones. ¿Me puede ser por ahí? Por ahí va la cosa. Tenía ilusiones de compartir, de todo, pero me di cuenta que ya paila. ¿Ya paila? Ya tiene novia. Se fue. ¿Quién ha dicho eso? No se mete en aguas turbias, Claudia. ¿Y quién es la novia? ¿Quién es la novia, Claudia? Ey, yo me aparto. Hablen ustedes allá, muchachos. ¿Quién es la novia? Hablen allá ustedes. Estamos listos con el equipo amarillo. Listo y preparado. Porque... 12-58, la marca que dejó el equipo, Escarlata, que hay que tratar de vencer para llevárselo a 200 puntos. Arranca... Arranca... En 3... 2... 1... Calle 7. Inicia la competencia contra el reloj del equipo amarillo. Tiene que superar el tiempo el equipo rojo para tratar de ganar esta competencia número 2. Valida por 200 puntos. Un minuto aproximadamente por competidor en las vueltas del equipo rojo. Y es más o menos el tiempo que tiene que hacer cada competidor. Entre 55 segundos a 60 segundos. Parece que el competidor Brian empieza a tener inconvenientes en su pasada. Lo que sí vimos en el equipo rojo es que no cometieron errores. Algunos más rápidos que otros, pero no hubo retenciones, no hubo inconvenientes. Creo que hacer las pasadas limpias tiene que ser fundamental para el equipo amarillo para poder ganar esta prueba contra el reloj. Vamos a ver, ya le quedan 5 segundos para que se le agote ese primer minuto al señor Brian. Por lo tanto, se está pasando el tiempo promedio del competidor. Queda cerrado prácticamente en un minuto porque llega como a los 58. Y era más o menos el tiempo que le quedaba de ese minuto al competidor. Lo ideal sería que cada uno haga menos de un minuto para poder quedar por lo menos en parte o cerrado con el tiempo que hizo el equipo rojo. 13 campanadas son las que tiene que dar el equipo amarillo lo más rápido posible. La señorita Marlene, la campeona de calle 7 Panamá, actualmente está haciendo su pasada. Empieza a hacer el arriba-arriba. Avanza, sale de la estructura, le quedan dos. Estructuras de la competencia, media jalo infernal en las tres escaleras. Ratonera, prueba complicada para cualquier competidor. Avanza Marlene, sale. Campanada para que salga Kevin a toda velocidad. Empieza a hacer el salto táctico, tiene que apretar porque no solamente es el tiempo por medio, sino que tiene que superar, es decir, hacer menos tiempo que el equipo rojo para poder ganar la competencia. Así que, tiene que meterle power. El equipo amarillo porque el equipo rojo, la verdad, hizo un excelente trabajo, pasada fluida, pasada sin errores. No tuvieron ningún tipo de inconvenientes. Cada uno cumplió con su responsabilidad, respetando la pasada de cada competidor. Un pie en cada llanta para cumplir con el circuito. Kevin avanza. Por las llantas, colgantes, coloca ambos pies en el cubo, regresa para hacer las últimas tres estructuras. Nuevamente, sale el competidor de la estructura. Quien espera, en campana Daniel, es nada más y nada menos que la chupetica de ajo, la señorita Eddie Kellis. ¿La qué? La chupetica de ajo. ¿Eso qué viene siendo, señor Alfredo? Bueno, la chupeta, no sé si aquí se le llama igual, la chupeta es como el dulce que tiene el palito con la paleta, creo que se le llama aquí, en Panamá. El caramelo. El caramelo. Bueno, el caramelito de ajo, ya te lo puedes imaginar. Es como un agridulce. Bueno, primera vez que escucho la chupetita de ajo. Bueno, pero ya lo conoce. Pero bueno, ahí está. Vaya, pura toma, otro nivel. Ahí está, Eso solo sucede con Eddie Kelly, Daniel. Eso nada más pasa con Eddie Kelly. Guau, el equipo, es que cuando sale Eddie Kelly, acá hay más de dos fans de Eddie Kelly en la producción. Y cuando sale Eddie Kelly, todo el mundo quiere tener la mejora, esto mire, las mejores tomas para Eddie Kelly. Y Claudia tapas, mira para acá Eddie Kelly, avanzando Kelly dentro del circuito, un saludo para la señora Aura, seguramente está en sintonía como todas las tardes. Da la campanada de Eddie Kelly para que salga el cocó. Va a estar reñido esto. Es una contienda que va a estar sumamente cerrada para cada uno de los competidores. No puede cometer errores el equipo amarillo. Eso sí lo tengo que decir desde ya. Tienen que estar ahí al pie del cañón. No puede permitirse al tener cinco segundos porque esto sí pondría en juego la pasada o la posible victoria. Ahí en adelante hay que ver. El equipo escarlata salió a hacer el trabajo, hizo el trabajo bien. Y cuando hablo de bien, hablo de que no cometió errores, hablo de que hizo pasadas limpias. El equipo amarillo lo mínimo que puede hacer es eso. Modelo, observando lo que hace el capitán amarillo, como un fiscalizador, como el fiscal ahí pendiente de que todo se lleve a cabo de muy buena forma. Ahí está el Coco subiendo. Una escalera más y sale para entrar a la ratonera. Sale Coco, avanza de espalda Coco en la ratonera. Se desliza, da la campanada, Alfredo. Qué competencia más cerrada a la que estamos viviendo en este momento. Efectivamente, el equipo amarillo empieza a bajar los tiempos. Empiezan a recuperar la competencia. En un principio, la pasada de Brian, la verdad, estuvo lenta en comparación a la pasada de Modelo en su primera vuelta. Pero el resto de los competidores han hecho un buen trabajo, han bajado los tiempos. Y esto le puede ayudar bastante al equipo amarillo a acercarse a ese tiempo que hicieron los competidores del equipo rojo. Sin embargo, al final de la etapa vamos a reconocer si de verdad pueden mejorar el tiempo del equipo rojo. El cansancio que se genera cuando haces la vuelta completa y tienes que hacer las últimas tres estructuras nuevamente es abismal. No es el mismo rendimiento. Ya tienes que hablarte a ti mismo. Tienes que ir con la mente fría en ese momento. Mira, cae Claudia Tapasco porque es que no es juego. Es verdad lo que estamos diciendo en el campo de batalla. Cuando haces la vuelta completa y tienes que hacer las últimas estructuras el nivel de agotamiento es altísimo. Parece que se lastima Claudia Tapasco. Tiene cara de molestia. Parece que se dobla un pie. Síndrome del tobillo aburrido tiene Claudia en este momento. Es que, Alfredo, aquí hay puro hierro por doquier. Es fácil, no es fácil. Entonces, donde falla... ¡Cao! Va el golpe. Vamos a ver, avanzando. Vamos a ver, ahí está Claudia siendo atendida por el equipo de paramédicos. Vamos a preguntarle qué tal. Le va ahora, Claudia. ¿Te doblaste el tobillo o fue un golpe? Me lo doblé. Es un tobillo que ya viene trayendo una lesión de hace mucho tiempo, Claudia. Uy, se está inflamando rápidamente el tobillo de Claudia. Tiene hielo ahí. Claudia tenía una lesión vieja en ese tobillo de hace varias temporadas y no se lo había resentido hasta este momento. Parece que le duele muchísimo. Porque, Alfredo, hay que tenerlo claro. Cada uno conoce su cuerpo, cada uno sabe su dolencia. Si tú tienes un tobillo malo, tienes que vendártelo siempre. Siempre, así sea que la prueba no crees que no requiera. Siempre usar un vendaje como soporte. Porque los tobillos, cuando ya hay un ejince y ya has pasado por ejince y las personas en casa que saben lo difícil que es un ejince, es muy complicado competir, correr, hacer algún tipo de deporte. Esperemos, vamos a ver cómo va evolucionando. Lo cierto es que Claudia, no sé si Claudia ya terminó con sus pasadas. Ya terminó con sus pasadas. O sea que no habría que hacer ningún tipo de cambio en la alineación. Ahí está Sori avanzando. Sori para dar la octava. Octava campanada para el equipo amarillo. Algo importante a Me, Cuba, fuera del ámbito que estamos hablando acá de Calle 7. Usted sabe que el Real Madrid va por la quince. Sí, puede tener quince champions en su vitrina. Esto también es para conocimiento general de todos los barcelonistas. Solamente un dato curioso. Que le ofrezco a cada uno de ustedes. Va a pelear la posibilidad. Puede perderla, pero la perdería en la final. No en octavo ni en semifinales. Ahí está avanzando. Oye, Chaka, vieron 15 minutos casi de reposición en el partido del Real Madrid. Chaka, algo nunca antes visto. Y todavía tienen el poder de llorar. Ay, Dios mío. 14 minutos prácticamente. Oye, me habló Plisset. ¿Qué dijo? Yo lo escuché. Dijo que tengo toda la razón en lo que hablo, el gran Plisset. No, yo no escuché eso. ¿Qué dijo? Yo escuché regalándole los partidos como buen fanático del Barcelona. No. Bueno, quedará ahí. Lo cierto es que por acá Marlene, la mamacita. Buena técnica la de Marlene a la hora de bajar la jaula infernal. Utiliza prácticamente las dos piernas. Toca a la vez cuando baja. Y esto le ayuda y le favorece mucho. Miren, Alfredo, miren, preste la atención a la técnica de Marlene, perdón. Cuando va a bajar la jaula infernal, lo hace de maneja para infernal. Ahí está. Dos pies a la vez. Hace un cambio realmente bueno. Y esto le permite a las mamacitas que ya no tiene acostumbrado a ser una de las más rápidas dentro del campo de batalla, Alfredo. No tiene acostumbrado a ser una de las más rápidas y más fuertes del campo de batalla. Ya se queda guindada prácticamente en la estructura. Otra cosa, Alfredo. ¿Qué pasó? Hacen falta tres campanadas. ¿Te parece un cantante ahí con el micrófono? Hoy estoy así, flow, flow cantante, flow reggaetonero. Hacen falta tres campanadas. Y el tiempo está medido. El tiempo está justo. No hay ni que tiempo de sobra ni que puedo ir relajado. No. El tiempo está allí, justito. Viene Kevin. Por acá los escarlatas reclamaban algo. Opa, casi. Kevin. Hace una mala técnica. Viene por acá avanzando. Uy, 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 Alfredo. Se aprieta esto, Alfredo. Está cerrado, está cerrado. ¿Quiénes son los últimos dos competidores? Queda Eddie Kellis para dar la campanada número 12. Creo que Coco cerraría la prueba. Sería el último en salir por parte del equipo amarillo. ¡Campanada! Para que salga Eddie Kellis. Le dejó 52 segundos. El minuto correspondiente para cada competidor, si lo llamamos de esa manera. Eddie Kellis tendría que tratar de terminar la prueba en esos 52 minutos para dejarle un minuto completo a Coco. Es el tiempo aproximado que ha sacado cada competidor entre 55, 52 a 60 segundos. Es el promedio, es la media en la que han estado los competidores. Eddie Kellis regresa a hacer el salto táctico. Le mete velocidad a la prueba. Lo logrará, Alfredo. 15 segundos de esa pasada. Le quedan a ella para dejarle un minuto a Coco. ¿Cómo lo ve, Daniel? ¡Uf! Hasta candela el cierre. La responsabilidad. Le va a quedar Coco con 50. A ver. 58, 55 segundos. Para que Coco huele. Tiene el tiempo exacto. ¡Ojo! Codelo hizo 54 en la primera vuelta. En la primera vuelta. No dudamos de la velocidad del Coco. Vamos a ver, Alfredo. En este momento le quedan exactamente 30 segundos para que realice la pasada del Coco. A ver, Coco. Coco, el tiempo. 20 segundos para que termine. Se ha puesto color dormida esto. Los escarlatas quieren celebrar. Coco les quiere arruinar la fiesta. Señoras y señores, esto termina en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Le faltaron 5 segundos más. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.